Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la fuga de los 19 presos de una cárcel de máxima seguridad solo se explica con la complicidad de quienes están a su cargo. Paol Martillo nos cuenta además que los operativos de búsqueda aún no dan resultados positivos, pero las autoridades ya dispusieron seguridad para los jueces y fiscales que sentenciaron a los delincuentes fugados. Hace 24 horas el presidente candidato Rafael Correa aseguró que recibió del municipio de Guayaquil una cárcel con enormes deficiencias. El alcalde que inició su jornada muy temprano respondió que la culpa es de quien la administra. El municipio construyó la cárcel y el gobierno exigió la administración. Con la complicidad de las paredes y las rejas nadie se fuga, con la complicidad de los directores y de los guías sí. Mientras la construcción y el manejo de la cárcel siguen en debate, el Ministerio del Interior ofreció recompensas de 50 mil a 100 mil dólares a los que den información para la recaptura. Nosotros no les tenemos miedo, vamos a utilizar toda la fuerza de la ley para recapturarles. Las autoridades dicen que los operativos se han intensificado en todo el país y que no descansarán hasta ubicarlos. Los agentes que hicieron seguimiento a los criminales y los jueces que los sentenciaron ya tienen protección policial. Los jueces fiscales, incluso los propios policías que estuvieron a cargo de las investigaciones están ya con ese resguardo. Lo fundamental es ahora cómo estamos trabajando con Fuerzas Armadas y con la policía para dar con la captura. De los 19 prófugos, 9 pertenecen a la banda de los choneros.